Muy buenas gente, soy Hispanicars y en este video voy a hacer una review a Timothy Timezone Truecote del año 2010 de la colección de Final Lab. Así que sin nada más que decir, vamos a hacer con este review dándole un vistazo a este Daicast 155 de Mattel. Aquí lo tenemos. Este coche es reciente, de hecho vino en su paquete original, que aquí lo tengo, para quien lo quiera ver. Timothy Timezone Truecote. Número 154 en la colección de Final Lab. La verdad es una pieza que nunca perseguí, o sea nunca me interesó como tal esta pieza, pero cuando la vi por primera vez, la verdad quedé enamorado. Simplemente es una pieza hermosa, preciosa. La colección de Final Lab no es la única vez que salió, creo que salió en el 2013 o 2016 en la colección de Welcome to Radiator Springs. O Radiator Springs Classic, algo así. Salió en una de esas series, pero esta es la primera edición. Como digo, es un coche precioso, la verdad. Si tiene la oportunidad de comprarlo, se los recomiendo bastante. Aquí lo tenemos. La expresión me gusta mucho, no voy a decir que es mala. La verdad me encanta bastante el cómo está mirando para abajo y tiene una sonrisa. Como si estuviera algo preocupado. No sé, yo lo veo como un poco preocupado, angustiado. Me gusta la expresión. Además, la calidad de los ojos, como es chino, el coche es chino, de China, la verdad es preciosa. Además, la pintura en general de Timothy es preciosa. Vean ese azul. Es divino. Además de que la parte de aquí es cromada, es plástico, pero es cromado. Obviamente se ve sucio porque ya si lo toco se mancha, pero como tal es transparente. Te voy a ver si lo puedo limpiar y se los muestro cómo se ve. Ya que, como digo, se mancha con las huellas dactilares o cosas así. Pero sí de que limpio, limpio, se ve hermoso. Aquí lo pueden ver. Como digo, está cromado y se ve divino. Igual la parte de aquí atrás es de ese diseño. Además, el modelo del coche es precioso. Me recuerda mucho de la parte de acá atrás al coche de Al, el pollo ese malvado de Toy Story 2, el que secuestró a Woody. Tenía un coche similar a Timothy. Los retrovisores son de plástico. Son unos circulitos chiquitos. Ventanas de plástico igual. Y en la parte de atrás tiene lo distintivo que son estas alas, por decirlo así, esos triángulos. Tiene doble. Me recuerda mucho a Flo, las primas de Flo o a Steve Herzl. Incluso un poco Ramón. La placa. 74372. Les conozco qué signifique. Y las llantas de cara blanca con unos rines del mismo azul con un poco de plateado. Como digo, son daicas preciosos. La verdad, en paquete creo que ronda por ahí de los 350 a los 450 pesos. No estoy muy seguro. El mío me costó 300 pesos. Nuevo en el paquete. Un precio que, en mi opinión, estuvo bien. No estuvo ni tan caro. Ni tampoco es como que sea tan barato. Pero la verdad, por 300 pesos sí me lo llevo. Además que, como digo, se los recomiendo muchísimo. Es una pieza preciosa. No es tan alto. Eso sí. Voy a quitar el zoom. Como digo, Timothy no es tan alto. Una comparación aquí tenemos con el array. Pueden ver que Timothy está muy chaparro. A comparación del propio array, Strip Wars. Pero como digo, sigue siendo un daicas precioso. Luigi está más alto que él. Curiosamente. Y aquí está la base, si estás interesado en eso. Hecho en el día 268, parece decir. Del año 2010. En China. Coche hermoso. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete y deja un like. Recuerda ver mi anterior video que estará en la descripción. O en una tarjeta que le estará apareciendo arriba a la derecha. Y sin nada más que decir, soy Hispanic Arts. Y nos vemos en la próxima. Chao.